Oye Siri, oye Siri, fíjate que ando bien contento, ando bien gustoso Siri, porque ya es viernes y el cuerpo lo sabe Siri, es más, ahorita saliendo del jale Siri, voy a pasar a la pinche licor y me voy a comprar un 12, no, un 24 de modelos bien frías Siri, bien elodias, bien muertas, bien cenizas Siri, pues me las merezco Siri, pues trabajé toda la semana, trabajé de lunes a viernes Siri, desde la mañanita, hasta que se anochece Siri, yo la neta, no es por presumir Siri, yo no es por presumir, pero yo soy un hombre bien trabajador Siri, pendejo puto bigotes de culo de gallina, culeca pa eso si muy bueno, que eres pa tragar mierda, pero pa trabajar vales puritita verga jijo de tu puta madre, puto zopilote desplumado cachetes de Kiko, chinga tu madre, pinche vieja jija de la chingada, porque me mientas mi madre, la tuya será pinche vieja tu abuela la molanca y nalgas aguadas, pendejo jijo de tu puta madre, puto guayno borracho, alcohólico primo de las moscas y sobrino de las chupitos pendejo jijo de tu puta madre, puto guayno borracho, alcohólico primo de las moscas y sobrino 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 de las moscas. Gracias por ver el video.